APT, creando para ti. APT lo invita al Festival de la Cerveza. Durante la emisión les contaremos cuáles son las condiciones para ganar los pases dobles. Capacitaciones ambientales con las escuelas del municipio. ¿Cómo se desarrollaron estas actividades? ¿Saben qué consiste el Newcastle? Un virus aviar que tuvo foco en la vereda La Fuente. Si tiene un proyecto productivo, no olvide inscribirse en el RUAD. Capacitaciones a prestadores de servicios turísticos en 11 municipios de la región. Gran simulacro nacional, este 24 de octubre, no se quede por fuera. Estos son los resultados de los ciclistas que estuvieron en Anapoima representando al municipio de Tocantipá. Matrogimnasia y centros de iniciación, pretenden fomentar los buenos hábitos en la primera infancia. Tercer Campeonato Departamental de Taekwondo tuvo lugar en Tocantipá. Esto es APT Noticias con Geraldine Arevalo. Jesse Uribe, uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional de la música popular, visitará el municipio de Tocantipá. Esto en la celebración del Festival de la Cerveza, uno de los eventos más importantes del mes de octubre. Este 6 de octubre, el Autódromo de Tocantipá acoge a cientos de seguidores de la música popular. Y es que no es para menos, pues uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional de este género musical, nos visitará. Quienes asistan no solo se deleitarán con el concierto en vivo de Jesse Uribe, Freddy Montoya, Banda Carranga, el famoso trío Los Robles, de nuestro municipio y otros cantantes. Sino que también podrán participar en las diferentes actividades que se van a desarrollar en el Autódromo, entre las más esperadas, el Toro Mecánico. Rafael Ospina nos cuenta qué más sorpresas vienen para los asistentes al Festival de la Cerveza. Invitarlos para este fin de semana, el 6 de octubre, vamos a tener la visita de Jesse Uribe, vamos a tener un evento diferente a todos los que se organizan en el municipio. Vamos a tener un Festival de la Cerveza con diferentes estanes, vamos a tener juegos populares, vamos a tener rana, vamos a tener minitejo, vamos a tener toro mecánico, vamos a tener vara de premios. O sea, va a haber diferentes actividades de concurso que ustedes pueden pasar una tarde diferente. Vamos a tener 10 artistas en parrilla, vamos a tener Carranga, Pachanga y Son, vamos a tener Grupo de Iapazón, vamos a tener a Jesse Uribe a las 3 de la tarde. No se les olvide, él va a ser el artista que nos va a abrir oficialmente este Festival de la Cerveza y es algo que ningún tocancipeño se puede perder. Ahora, la boletería estaba en preventa hasta el día lunes, ahorita tenemos algún remanente de preventa, la cual la pueden adquirir en el carro móvil que está por el pueblo. Ellos tienen un precio de 65 mil y de 85 mil. Ya la preventa terminó y los precios oficiales son 71 mil 500 y 93 mil 500. Las personas que quieran palco, en los volantes de información están los números de teléfono, ahí pueden hacer sus reservas y pues la verdad que vale la pena. Este año me tocó coordinar el evento y pues la verdad que vale la pena coordinar este tipo de eventos para la comunidad tocancipeña. Quiero decirles que esta fundación FICOL, que es la Fundación de Integración Colombiana de Colonias Boyacenses, está encargada de difundir a los artistas colombianos en el exterior y a nivel nacional. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es que esta fundación se fije en los artistas nuestros, aquí en nuestra escuela de formación de Tocantipá. Por eso queremos que el evento nos salga muy bien, que todos participen. Y lo más importante, cada hora van a tener una hora de consumo de póker y águila gratis. Van a pasar con su vaso y van a degustar de águila y de póker gratis durante cinco horas. Eso va a ser una hora cada hora. Entonces, ningún tocancipeño se lo puede perder. Están todos cordialmente invitados que nos acompañen. Las recomendaciones son, primero, ser mayor de edad, mayor de 18 años. Segundo, tener ganas de querer ir a pasarla rico con todos los amigos. Tercero, no hay entrada para discapacitados. Cuarto, no hay entrada para adultos mayores ni menores de edad, obviamente. Y, pues, nos lleva a ir en ropa ligera, porque vamos a tener actividades de concurso. Vamos a tener un concurso que es bien interesante. Como les comenté la vez pasada, el concurso es la vara de premios. Es una vara en la que la gente se sube y el que llegue al final, pues, va a tener un premio sorpresa. Sí les puedo decir que está arriba de los 500 mil pesos, pero es un premio sorpresa y que es un evento, pues, que va a requerir que vayan en ropa ligera y ropa cómoda para que puedan pasarla rico. Deben llevar su cédula porque a la entrada los que vean que pueden ser menores de edad les van a pedir la cédula. El ingreso, las puertas del cartódromo, porque va a ser el cartódromo, las puertas del autódromo se van a abrir a las 11 de la mañana. Vamos a tener ingreso a las 12 del día, van a tener la primera barra libre. A la 1 de la tarde va el primer grupo, es un grupo muy llamativo. Y vamos a terminar hacia las 12 de la noche con el último grupo artístico que tenemos durante toda la tarde. Hay algo importante para los universitarios, vamos a tener un stay de música electrónica y de música crossover. Entonces, todos cordialmente invitados para que nos acompañen en este magnífico Festival de la Cerveza. El Festival de la Cerveza que tú esperabas, 2.7 Barra Libre. Presentando en vivo a Jesse Uribe y junto a él, Freddy Montoya y muchos artistas más. Autódromo de Tocantipá, 6 de octubre. Granes 6, electrónica y crossover. Barra Libre, te esperamos. Como lo prometido es deuda, tenemos las boletas para que los primeros televidentes que respondan acertadamente la siguiente pregunta puedan ir al Festival de la Cerveza este 6 de octubre. Para ser parte de nuestros felices ganadores, solo tienen que responder la siguiente pregunta en la fanpage de Facebook APT Televisión. La Secretaría de Medio Ambiente de Tocantipá se hizo presente en una de las instituciones de nuestro municipio. ¿Cuáles fueron las actividades que se realizaron? Este sábado a las 9 de la mañana daremos el nombre de los ganadores. Todos tenemos un compromiso con el medio ambiente. Esta vez la oportunidad de capacitarse fue para la institución educativa Sol Naciente de nuestro municipio. La conservación de la biodiversidad es uno de los temas que más le competen a las comunidades en este momento. Es por esta razón que la Secretaría de Ambiente se hizo presente en la institución educativa Sol Naciente, con el fin de inculcar en los más pequeños los buenos hábitos que contribuyan al fortalecimiento del medio ambiente. Estoy acá para contarles que estuvimos participando como Secretaría de Ambiente, apoyando la semana ambiental en la Escuela Sol Naciente. ¿Cuál fue el principal objetivo? Que los niños de grado tercero calcularan la huella ecológica y asimismo hicieran un compromiso con el medio ambiente. No gastar agua, cepillarse los dientes en menos tiempo, bañarse en menos tiempo. Bueno, seguimos con un taller donde a partir de botellas plásticas de litro las decoramos y ellos mismos la pintaron para trasplantar unas semillas que germinamos al inicio del colegio en el proyecto que estamos llevando a todas las escuelitas, en su mayoría rurales, el proyecto denominado Prácticas Amigables con el Medio Ambiente. ¿Qué busca el proyecto? Que los niños aprendan mediante el aprender haciendo a germinar semillas y asimismo a realizar compostaje casero. Es un proyecto que hemos venido realizando durante todo el año, ejecutándolo desde el mes de abril en las siete escuelitas rurales que están ubicadas en el municipio de Tocantzipá. En esta etapa del proyecto ya iniciamos con trasplante, iniciamos con la Escuela Sol Naciente, donde los niños trasplantaron en sus macetas decoradas de botellas plásticas unas plantas suculentas de tipo ornamental y cuatro especies forestales que se germinaron, como lo dije en el principio de esto, en los semilleros. Son semilleros portátiles de fácil ubicación, la idea es crear aulas ambientales donde los niños aprendan. La dinámica que manejamos, hacemos inicialmente una sensibilización con el apoyo de educación ambiental de la misma Secretaría, en este caso nos está apoyando la contratista Catalina González, ella es administradora ambiental. Entonces, ¿cuál es la metodología? Se les da a ellos una hojita, en este caso fue un piecito, se les da plastilina y se les hace una serie de preguntas, se les hacen cuatro preguntas. Entonces, una pregunta es, los que duran menos de cinco minutos en la ducha, levanten la mano, o los que duran un minuto. Entonces, de acuerdo a lo que contesten, se va pintando la huellita con plastilina verde, amarilla o roja. El rojo indica que están gastando más de lo que se debe consumir. Entonces, al finalizar, se hace como un conteo de indicadores y de acuerdo al niño que esté gastando más agua, el que tenga la huellita más pintada de rojo, digámoslo así, es el que más se va a comprometer con el medio ambiente, a no gastar agua, a durar menos de un minuto en la ducha o un minuto. Inicialmente, nosotros creemos que los pilares de la educación ambiental están en los colegios, en los niños. Los niños son los que transmiten estos mensajes ambientales a sus papás. Entonces, por decir el compostaje casero. Entonces, ellos desde un cajoncito, que son los cajoncitos portátiles ubicados en cada uno, entonces, ellos aprenden de maneras muy sencillas, por ejemplo, los residuos que se generan en los restaurantes escolares, lo que dejan ellos que no se van a comer. Entonces, eso lo almacenamos en un contenedor y lo llevamos allá a compostar. Entonces, esos dos procesos van de la mano, porque ya como estamos en mes de octubre prácticamente, las semillas que se nos germinaron en los semilleros forestales, se van a alimentar con ese compostaje que se ha venido transformando también a partir de esos residuos que ellos han venido generando. Digamos que hemos tenido una participación muy activa, digamos, en los colegios. Entonces, nosotros vamos cada mes a hacerle seguimiento y asesoría técnica a los procesos. Entonces, hemos podido evidenciar que a los niños les gustan estas prácticas ambientales, porque además de que ellos están aprendiendo, están siendo voceros de estas prácticas en sus casas y en sus centros de influencia. La invitación es para todos los habitantes del municipio, a todos los que les guste el campo, un compromiso muy especial para que, digamos, si quieren participar también de los proyectos, se acerquen a la Secretaría de Ambiente. Estamos obsequiando también unos folletos de cómo se hace un compostaje casero y cómo a partir de una cubeta de huevo se puede germinar una planta. Entonces, la invitación es a que todos nos acerquemos, que todos realicemos prácticas amigables con el medio ambiente y así mismo seamos voceros de la protección y conservación del medio ambiente. Debido a un virus que se detectó en la vereda La Fuente, la Secretaría de Desarrollo Económico busca capacitar a todas las personas que se dedican a esta actividad. Es una infección altamente contagiosa y con frecuencia severa, que existe en todo el mundo y afecta a las aves, incluidas las aves de corral domésticas. Esta se transmite a menudo por contacto directo con aves enfermas o portadoras. Las aves infectadas pueden transmitir el virus en sus heces y contaminar el medio ambiente. Tenemos una información en cuanto a las unidades avícolas que tenemos en el municipio, debido a que en la vereda La Fuente se presentó un foco de Newcastle, entonces queremos que todos los productores avícolas que están en el municipio, los que quieran se puedan acercar acá para darles todos los temas de bioseguridad, de manejo de sus granjas avícolas, se va a realizar una capacitación el día lunes a las 2 de la tarde, para hablar en específico todos los temas que tengan que ver con la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo se presenta, y pues para que los productores estén, no sé, atentos y vengan acá a la oficina de La Humata, cualquier inquietud que tengan. Es un virus, es como decir una gripa, es un virus, este virus tiene tres formas de presentación, una presentación es la presentación respiratoria, donde el animal va a tener gorgorismos, va a tener secreción de moco y va a estar un poco decaído, la presentación digestiva, en la cual el animal va a tener diarrea blanca, y obviamente el animal, sea aves de postura o sea pollos de engorde, van a bajar, pues en su producción, las aves de postura van a bajar drásticamente la producción de huevos, y los pollos pues van a comenzar a perder peso. Y la última presentación, es la presentación nerviosa, en donde los animales comienzan a tener, a torcer la cabeza, a tener las piernas en forma de bailarina ballet, que esas son las características de la enfermedad. Entonces cualquiera de estos síntomas que ellos presenten, pueden comunicarse acá con los funcionarios de la UMATA, y posteriormente nosotros pues vamos a hacer la visita, y mirar que se puede hacer si es el caso de presentar la enfermedad. De pronto puede presentarse, si en una granja vícola llega a presentarse este problema, de pronto, no sé, un pequeño resfriado o algo, pero como tal no es una enfermedad zoonótica, o sea, es específica de las aves. Pues las principales recomendaciones es manejo, manejo de las granjas, manejo en cuanto a bioseguridad, bioseguridad por ejemplo manejar pediluvios, manejar muchísimo el control del ingreso de personas extrañas a la granja, o sea, esta enfermedad se transmite especialmente por las heces y por aerosoles, o sea, una persona ajena puede traer el virus en la ropa, entonces, que las personas en cada granja manejen, digamos, un control estricto del ingreso a las instalaciones, que simplemente sean las personas que están, digamos, con las aves todos los días, que no dejen llegar personas extrañas. Cuando se presentan los síntomas, lo que hay que hacer es informar, informar acá a la UMATA, la UMATA pues va, revisa de pronto si puede tener síntomas compatibles con la enfermedad, y ahí directamente la UMATA informa al ICA, porque esta es una enfermedad de declaración obligatoria, o sea, hay que informar al ICA de la presencia de esta enfermedad. De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Económico recuerda la importancia de actualizar los datos del Registro Único de Asistencia Técnica, RUAT, antes del mes de noviembre. De igual forma, se reitera la invitación a quienes se van a inscribir por primera vez, ya que no solo obtienen los datos exactos de los proyectos productivos en la región, sino que también quienes estén en la base de datos podrán obtener asesoría sin costo alguno, asistencia técnica, insumos y demás beneficios. Específicamente estamos haciendo una actualización de base de datos de los usuarios de la UMATA, o sea, del RUAT, del Registro Único de Asistencia Técnica, es para invitar a las personas que no se hayan actualizado, porque en el antiguo RUAT que teníamos, más o menos hay 1.062 personas, hasta el momento en la actualización que llevamos van 490 personas, entonces es hacerles una invitación a los que no se hayan actualizado, acercarse acá a la oficina de la UMATA o pedir la visita para hacer su respectiva actualización. El Registro Único de Asistencia Técnica del RUAT, pues presta diferentes beneficios a los usuarios, entre ellos asistencia técnica agropecuaria, asistencia técnica agrícola, entrega de insumos, digamos, cuando hay programas o proyectos de unidades productivas, ya sea conejos, ya sea aves, ya sea bovinos, ya sea bovinos, pues el primer requisito que exigen acá es que esté inscrito en la base de datos de acá de la UMATA. El primer requisito es estar en el CISBEN, ser perteneciente acá al CISBEN de Tocancipá, y el segundo simplemente tener una unidad productiva, ya sea huerta casera, ya sea animales de producción, pequeños, conejos, gallinas, ovinos, o también animales grandes como los bovinos. Se están realizando, o sea, se vienen realizando desde el mes de febrero hasta el mes de ahorita de noviembre. Todos están invitados a hacer parte del gran simulacro nacional que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre. No olvide realizar la previa inscripción. El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. Los municipios que participen podrán, primero, poner a prueba la efectividad de planes, estrategias, protocolos o procedimientos que sirvan para la respuesta a estas emergencias. Segundo, fortalecer los mecanismos de organización, coordinación y comunicación entre los diferentes actores operativos en situaciones de emergencia. Tercero, evaluar sistemas de comunicaciones de alerta y de alarma en el nivel local. La idea es que el Cuerpo Bomberio Voluntario de Tocanticipa ha venido realizando durante esta última semana, una semana donde iniciamos ya los preparativos para el gran simulacro nacional de evacuación, simulacro en el cual ya se han hecho reuniones con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, previendo a ver cuántas más empresas ingresan o se unen a este simulacro. Lo mismo, colegios en los cuales hemos venido dando procesos de capacitación de cómo realizar esta evacuación de tal manera que todo el mundo estemos en lo posible preparados y entrenados para este tipo de eventos que ojalá nunca sucedan, pero que normalmente nosotros decimos estemos preparados para lo que nunca ha de suceder de tal manera que el día que nos toque realmente sepamos cómo hacerlo. Entonces, la invitación de pronto a cada uno de ustedes, si ustedes se quieren vincular en lo posible, comuníciense con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y para nosotros tener y poder cuantificar cuántas personas van a evacuar en el municipio de Tocanticipa. Recordemos que continuamente o que Colombia es un estado en el cual se presentan muchísimas emergencias y que Colombia se encuentra dentro del cinturón de fuego, el cinturón de fuego que abarca toda la tinta, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica y da la vuelta justamente por el Japón. Entonces, es un cinturón que realmente se viene en alerta desde hace mucho tiempo, en cualquier momento puede suceder. Entonces, no esperemos a que suceda, preparémonos para este tipo de evento que lo que hace es justamente prepararnos. Entonces, a todos cordialmente la invitación. Por otro lado, pues igualmente venimos continuamente atendiendo accidentes, enfermedades laborales y es lo que se continúa haciendo. Normalmente las empresas nos llaman y nosotros constantemente asistimos y brindamos este tipo de apoyo a la industria, a quien realmente lo necesite. Entonces, es el servicio que nosotros brindamos desde allí. En días pasados también atendimos una quema. Afortunadamente el clima no ha estado tan fuerte, no ha hecho ni mucha lluvia ni tampoco mucho sol. Si hiciese mucho sol, pues realmente correría el peligro de que estas quemas que la comunidad, a pesar de que aquí a través de este medio, a través de que otros medios, insistimos en que las quemas están prohibidas, la comunidad sigue insistiendo en hacer estos esquemas y se descuidan. En un momento se salen de control y nos toca rápidamente ir a hacer la atención. Entonces, ponemos en riesgo nuestro medio ambiente. Seguimos en lo mismo, capacitaciones, capacitaciones a empresas en otro tipo de actividades, rescate en espacios confinados, trabajos en altura, en fin, son entrenamientos que las empresas requieren para que sus trabajadores cumplan con las exigencias de la ley. Entonces, en el Cuerpo de Bomberos, desde allí brindamos estas capacitaciones. Obviamente, para este tipo de acciones, pues, se tienen unos costos que obviamente lo cubren las empresas. Personas que estén interesadas, pues, pueden acercarse al Cuerpo de Bomberos y con mucho gusto allí nos orientaremos en este tipo de procesos que adelantamos. Por otra parte, estas son las recomendaciones por parte del Capitán Jorge Roa en este Festival de la Cerveza. El Festival de la Cerveza, afortunadamente, va a ser en el Autódromo de Tocancipal y en el Autódromo, pues, se monta una logística, una logística en la cual van a estar involucradas todas las entidades de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos, así mismo la Policía Nacional, en los cuales, pues, estaremos muy atentos a que allí, obviamente, no vayan a presentarse eventos que lamentar, es un festival donde se invita, obviamente, a la comunidad a que lo haga con tranquilidad, en Sanapaz, que no se extreme, digamos, en la, lo que es el atono, el trago, el licor, o si se extrema, pues, obviamente, lleve con quién realmente poder compartir y departir allí en este sitio. Si va a tomar, como dicen, entregue las llaves. Entonces, esa es como la primera parte que hay que hacer. Muchos dicen, no, pues, que yo estoy aquí en Tocancipal, pues, ¿qué? Pero, realmente, hemos tenido eventos que no alcanzan a salir del autódromo, ya terminan accidentados. Y, si es con tragos, pues, mucho más el riesgo que van a correr. Entonces, es lo primero que tendrían que hacer. Dos, pues, obviamente, pues, al guiar al sitio. Afortunadamente, tiene buenos parqueaderos, buenos sitios. Hagámoslo con tiempo, tomemos los lugares en los cuales se va a departir. Afortunadamente, es un largo tiempo, de 11 de la mañana a 1 de la mañana. O sea, son más de 12 horas de donde usted puede estar entrando, saliendo. Entonces, obviamente, lo que uno recomienda es cuide sus objetos personales. A este tipo de eventos son muchas las personas que vienen y no todas vienen a departir. Muchas vienen en busca de lo ajeno. Entonces, cuidemos nuestras pertenencias y, como dije anteriormente, departamos en paz. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. APT, creando para ti. ¿Yo? Porque me gusta tener el control. Porque un guayado es asqueroso. Porque no me duermo en la rumba. Porque no pierdo mi equilibrio. Porque estar sano es bacano. Porque no me gusta sentirme mareada. Porque tomamos más conciencia. Métele mente y decide. Generación Más. Nos queremos más. Dental Dip. Odontología y ortodoncia. Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Ven y disfruta de nuestras promociones. Pide tu cita al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle séptima, número 716, local 203, sector El Resbalón, en frente del banco BBVA. Dental Dip. Ponemos corazón a tu sonrisa. Promociones no acumulables. Aplican condiciones y restricciones. Estás viendo APT. Creando para ti. APT. Creando para ti. Personería en tu sector se hizo presente en la vereda Canavitas, sector Los Manzanos. Con el fin de asesorar a todos los asistentes de manera individual. En temas jurídicos de diferente índole, como familiar, laboral, penal, problemáticas en la comunidad y uno de los temas más importantes en este momento. Referente al tema de la puntuación que recibieron algunos de los habitantes de este sector en la destratificación que se está llevando a cabo en el municipio. Decenas de personas se hicieron presentes con el fin de recibir asesoría de manera individual. En el cual se lograron exponer las dudas más importantes a nivel personal y de la comunidad. Una reunión que duró alrededor de tres horas y media y que sin lugar a dudas deja muy satisfecha a la comunidad. Así se desarrolló la reunión convocada por el presidente de la Junta de Acción Comunal y la personería del municipio de Tocantipá. Este es un programa que ha tenido bastante acogida en nuestra comunidad tocancipeña. Consiste principalmente en que la personería se desplace a cada uno de los sectores, barrios, veredas que la conforman. Y allí sean atendidas las personas desde su sitio de trabajo o de residencia, la mayoría de ellos. Que puedan consultarnos todas esas inquietudes de tipo jurídico que tengan en diferentes áreas del derecho, civil, familia, penal, administrativo. Cualquier inquietud, consulta o solicitud que tengan sobre esos temas. Y pues nosotros a través del equipo jurídico que siempre nos acompaña de los abogados de planta y de los abogados contratistas. Pues buscamos absorber esas consultas y si ya requieren de un proceso un poco más dispendioso. Como elaboración de tutelas, derechos de petición, acciones de grupo y demás. Pues se toma la solicitud y la persona encargada, que en este caso es la suscrita, la presente. Pues se encarga de la elaboración de estos documentos. Pues obviamente siempre con el acompañamiento del señor personero, el doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez. Quien es el gestor de este importante programa. En este momento nos encontramos en el sector Los Manzanos. Acompañados del presidente de Junta de Acción Comunal. Siempre trabajamos de la mano de las juntas de acción comunal y de los líderes de esas comunidades. Para buscar su acompañamiento y su aval para poder llegar a las distintas comunidades. Generalmente nos buscan o nosotros acudimos a ellos porque hay una problemática común o una problemática sentida entre las personas que lo habitan. Y pues vamos a ver en el día de hoy, escucharemos a las personas que atendieron nuestra convocatoria, que nos van a consultar cuál es la problemática en este caso. Viendo la necesidad de solucionar muchas problemáticas que hay en mi sector, hay un programa muy bonito que es por parte de la personería municipal, que se llama Personería en su sector. Y pues haciendo uso de estas importantes herramientas y de este grupo de trabajo profesional que tiene la personería, me dirijo a ellos pues para que visiten mi sector y escuchen de antemano la problemática individual pues que tenemos acá en este sector de los manzanos. A raíz de una convocatoria pasando casa a casa, voz a voz, por medio de volantes que suministró la misma personería municipal. Y hoy estamos acá muy juiciosos, pues aprovechando el conocimiento que tiene cada uno de los profesionales que hoy nos acompañan. Muchos atacos aquí en el Puente Nuevo, muchos atacos, muchos robos, sobre todo a las mujeres, a las cinco y media de la mañana y parte del día. Creo que una ayuda no sobraría, para más que todo para la inseguridad, para la protección de mis hijas cuando se van a trabajar o cuando llegan en la noche. Nos trasladamos todo el equipo de trabajo de la personería, contratistas y personal de planta. En su mayoría pues somos abogados, aunque tenemos la colaboración de personas que inclusive no lo son, pero están acá pendientes de organizar las encuestas, organizar las planillas de participación. Pero normalmente viene un grupo de profesionales, abogados, especialistas en diferentes áreas, inclusive disciplinario, a atender las diferentes consultas que le hacen acá en los diferentes sectores del municipio. Cada persona le plantea al funcionario que lo está atendiendo, la inquietud que tiene, el problema que tiene, inclusive problemas no solamente personales, sino también problemas a nivel del sector. Acá es donde estamos ahorita, están tratándonos de un problema de inseguridad, que parece ser generalizado porque las diferentes personas que hemos atendido lo han manifestado. Entonces, de manera personalizada, les vamos orientando, les vamos diciendo cómo se va a solucionar ese tema que él nos plantea. Si se requiere que él, digamos, presente alguna documentación adicional, lo invitamos a que vaya a la Casa de la Justicia, nos acerque la documentación para poder complementar la atención que le dimos acá en este momento. Inclusive, si se requiere que hagamos consultas a las diferentes autoridades, también se hace. Entonces, pero en principio se hace de manera personalizada. Principalmente que no tienen que dejar su lugar de residencia ni dejar de atender sus asuntos personales, porque vamos directamente a sus casas o a su sector. Entonces, digamos que a cinco minutos de su casa o casi que en la puerta de su casa, está la personería en pleno, atendiéndolos con sus abogados especialistas en las diferentes ramas del derecho, en todas las consultas que tengan. Y pues ya muchos con bastante experiencia en el tratamiento de estas situaciones. Entonces, lo que buscamos es eso, que se eviten el desplazamiento, los costos que implica el desplazamiento y de pronto dejar sus tareas de lado y nosotros podamos acudir. Estas jornadas, quisiera aclarar, no solo las realizamos entre semana, las realizamos también los fines de semana como hoy, un sábado en la tarde, un domingo en la mañana o a veces domingos en la tarde o festivos, dependiendo de cómo es la característica de la comunidad. Es decir, si la comunidad asiste más en determinado horario, pues nosotros lo que hacemos con el líder, con el presidente de junta o con quien nos ayuda a convocar, es coordinar ese tiempo en el cual ellos pueden estar presentes en las jornadas. Llevamos casi dos años visitando a los diferentes sectores, a las diferentes comunidades de Tocantipá, pues escuchando cada una de sus problemáticas. Las visitas las programamos dependiendo de las necesidades. Normalmente tratamos de hacer una o dos al mes, es lo que normalmente buscamos. Cuando no acuden los líderes directamente a nosotros, nosotros los buscamos. Más o menos, pues ya el doctor Álvaro tiene una radiografía de las diferentes comunidades porque las ha visitado en reuniones de otra índole y pues escucha mucho a la comunidad, atiende mucho a la comunidad y pues ya sabe cuáles son las problemáticas que pueden estarlos aquejando. Y cuando la gente no acude a nosotros, porque de pronto no conocen el programa por otras circunstancias, él directamente me señala que sectores podrían ser objeto de visita. Yo hago el contacto y pues se genera el desarrollo de la misma, como en el día de hoy, en la tarde de hoy. Quedamos en estrato 4. Problema de la luz también que tenemos. Problema de la luz porque tenemos bastantes bajonazos en el sector. Problema del agua también, porque no tenemos suministro de agua casi los fines de semana, donde hay cámaras, recámaras de agua y donde la gente sube con los perros y toman agua. De la misma agua los perros que toma uno. Bueno, entonces todas esas son las quejas que estamos poniendo ahorita. Básicamente es eso, lo de la luz, lo del agua y lo de la estratificación. Pues no tenemos servicio de alcantarillado, no aprobaron la placa huella hasta el sector Molina, de donde está el de Luis Molina, de ahí para arriba igual vivimos familias, no hay una vía de acceso vehicular, nos toca cargar el gas desde abajo hasta arriba al hombro, el mercado, todo, no tenemos ningún carro, nos llega hasta allá. Entonces esas eran las inquietudes, me respondieron como era, me asesoraron bien y la entrevista demoró, bueno, dependiendo los casos, 15 minutos, 10 minuticos, eso es rápido y muy claras y le explican a uno cosas que uno no sabe y cómo las debe hacer. Y que tengo que pasar una carta, una carta señalando por qué motivo yo estoy inconforme con eso, con esa estratificación. Entonces, como yo le decía al asesor, pues sé que el SISBEN no tiene nada que ver, pero si yo tengo un puntaje de SISBEN de 21.65, que lo tengo bajito, entonces no veo por qué el estrato va a quedar en el estrato 4, ¿no? Obviamente, porque fuera que tuviera un estrato, no sé, de 50, bueno, no sé, de 70, pues ahí sí, pero con un estrato de 21.65 con un SISBEN, entonces por qué va a quedar un estrato 4, eso es algo ilógico. Entonces él me explicaba que yo tengo que poner todo eso, que no hay gas natural, no tenemos servicio de gas natural, no hay alcantarillado, no está la placa huella, todo eso, o sea, todo lo que nosotros veamos, el servicio de la luz malo, lo de la vía vehicular, que no hay acceso, entonces todo eso que puntualmente teníamos que escribir, o yo que tenía que escribir todo, todo, porque yo estaba inconforme con el estrato 4 que están poniendo en el lote. Por lo menos para mí, personalmente, yo trabajo hasta las 4 de la tarde, entonces cuando yo salgo, ya está cerrado mientras llego al pueblo, eso, entonces no, entonces pues, y es como más personal, ¿sí? Entonces es como más atención, en cambio allá uno llega, de pronto hay mucha gente, de pronto sí, le toca esperar, aquí es más personalizado y me pareció la verdad muy chévere. Normalmente las personas creen que es acercarse acá y que ya no vuelven a tener ningún tipo de noticia de la personería, lo cual pues le queremos decir a la comunidad que no, porque cada caso va a tener un seguimiento, es decir, la personería no solamente atiende la queja, sino que una vez la atiende, le hace una carpeta a ese caso y empieza a hacer seguimiento de la respuesta de la persona que se requirió o de la autoridad que se requirió, armándose una carpeta sobre toda la secuencia desde que inicia hasta que termina y cuando ya el caso quede cerrado se le comunica al usuario. Igualmente durante el transcurso del mismo también se le va informando a quienes se le hemos requerido, a quienes, qué respuestas se han recibido, para que de esa manera él tenga una respuesta satisfactoria. Hay casos de tutelas que se presentan en nombre de la persona que lo requiere y la personería va hasta el fallo, si hay que impugnar, si impugna, si hay... O sea, es un seguimiento total, no es que el caso se presentó aquí, quedó aquí y de aquí no pasó nada, no. Siempre los casos han tenido un seguimiento de principio a fin. Realmente la personería atiende casos en todas las áreas, familias, laborales, temas de salud, es lo que más nos consultan y cuando estamos en los sectores, pues como les decía antes, también nos hacen inquietudes ya a nivel de comunidad, niveles de inseguridad, si hay un aspecto minero, para nosotros entrar a consultarlo y a tratarlo con las diferentes autoridades con quien toque hacerlo, ¿no? Que nos colaboren con ese tema de las burquetas también. Otra problemática, la estratificación, o sea, estoy hablando por la comunidad, no por mí mismo, sino por la comunidad. Hay personas que les subieron la estratificación al cuatro y medio, al cinco, mientras que es un sector que nos tienen totalmente olvidados. Es importante porque así podemos expresarnos, plantear nuestras dificultades que tenemos en el sector, entonces para que nos traten de colaborar con los colabores en ese sentido. De parte de la personería Tocancipal los invitamos a que se hagan presentes en este tipo de actividades que la personería programa de manera anticipada, es decir, esto no se convocó el día anterior, sino se hace una convocatoria previa de varios días para que las personas que estén interesadas, que tengan alguna inquietud, se presenten y nosotros con mucho gusto los vamos a atender. ¿Por qué? Porque normalmente a veces las personas por su trabajo no pueden ir a las instalaciones de la personería, entonces nosotros nos acercamos a ellas para que puedan sacar un tiempito y puedan estar acá con nosotros. Entonces los invitamos a que masivamente participen de este traslado que la personería, y es un esfuerzo que hacemos porque no es fácil convocar un equipo de trabajo en horario que no es laboral, pero lo hacemos y estamos acá prestos a atender cada una de las inquietudes y necesidades que tienen los ciudadanos. El fortalecimiento literario es uno de los proyectos más importantes de la red de bibliotecas del municipio de Tocancipá. Mediante este programa se pretende fomentar y fortalecer el hábito de la lectura en cada uno de los habitantes del municipio de Tocancipá, mediante actividades que logren atraer la atención del público. Y es que los bebés también están invitados a este tipo de actividades. Desde el primer año es sumamente importante iniciar con estas acciones en los más pequeños, según nos dijo la coordinadora del programa. El hecho de que los padres se dediquen al menos una hora a leerles un cuento a sus hijos, en un futuro se convertirá en uno de los desarrollos cognitivos más importantes. Además que fortalece los vínculos fraternales entre padres e hijos. Todos, tanto pequeños como adultos, están invitados a hacer parte de este tipo de actividades que sin lugar a dudas busca que Tocancipá sea uno de los municipios que más lee y a su vez uno de los mejores educados a nivel nacional. El programa de iniciación de literatura en los pequeños se hace a través de diferentes actividades en las cuales se fortalece la parte psicomotriz y de igual manera el fortalecimiento de la lectura acompañada de los padres de familia y así mismo literaturas que van enfocadas al manejo del análisis literario como son los personajes, la ambientación y elementos que son indispensables en el proceso de formación literaria. El programa tiene un horario en las mañanas, los días martes y jueves de 8 y 30 a 10 y 30 a.m. En las tardes de igual manera martes y jueves de 2 y 30 a 4 p.m. Los días viernes se está haciendo una invitación cordial a los papitos porque se está llevando a cabo actividades de formación de literatura desde los bebés para que tengan muchos avances en cuanto a este proceso que es de gran interés para fortalecer el aprendizaje y de igual manera hacerlo de una forma recreativa. Si bien sabemos nosotros la parte del proceso de lector se ha dejado de lado ya gracias a los avances tecnológicos han ocupado pues como el interés de los chicos y la idea de este programa es fortalecer esta parte importante entonces se ha tratado que lo enfoquemos de una forma lúdica con la cual se llame la atención mucho de los niños y así podamos como direccionar nuevamente en este proceso que involucra definitivamente diferentes elementos del entorno, la familia y colaboramos en cierta manera en las instituciones educativas con dicho proceso. Esto es de querer que le interese mucho fomentar el hábito de la lectura. Se pueden presentar entonces aquí en las instalaciones de la biblioteca como tal los martes y jueves y ya pues lo que es la clase de martes y jueves en la tarde se realiza en la Casa de la Cultura en el salón para que allí asistan también pero de igual manera como requisitos como tal es llenar un formulario con un consentimiento que nos dan los padres de familia para que nosotros podamos desarrollar diferentes actividades con los niños. Los asistentes a esta actividad lograron apreciar una película de terror durante un poco más de una hora y media. Así se llevó a cabo la actividad que inició a las 6 de la tarde dejando un muy buen resultado gracias a la acogida que tuvo en nuestro municipio. Es muy importante que se realicen estas actividades ya que hay una convivencia entre padre e hijo. Si ustedes pueden notar a veces vienen sus papitos con sus cobijas ya que lo hacemos al aire libre y del mismo frío ellos traen sus cobijitas y comparten en familia, se tapan los dos con su hija, con sus hijos, traen la comida porque nosotros permitimos que entren comida, entonces ellos traen comidita y se ve muy chévere porque es como una acogida entre familia. Nosotros desarrollamos promociones de lectura donde trabajamos con Divino Niño y San Luis Gonzaga. Entonces nosotros trabajamos como lectura en imágenes, lectura libre, lectura en voz alta, tenemos cineforos que ahorita estamos, esta semana estábamos trabajando en ellos, entonces los muchachos, la idea es fortalecerlos como personas, que ellos sepan expresarse, que sepan escribir, dialogar, que tengan una meta fija y clara, pero a través de sus ideas. Es importante fortalecer ya que nos formamos como seres humanos o los estamos formando, ellos son el futuro de esta comunidad, de esta Tocancipá, la idea es que ellos sepan, como yo lo había dicho, que tengan sus ideas, sus objetivos claros y todo es a través de conocimiento, a través del conocimiento nosotros podemos obtener el dinero, el material, que es lo importante, nosotros pensamos que eso es importante, pero sin conocimiento no existe nada, es saber obtener el conocimiento y eso es a través de los libros. Una de las mejores formas de desarrollar el nivel cognitivo es mediante la lectura y este sábado se va a llevar a cabo una de las actividades que fomentan el hábito de la lectura de una forma muy singular, pues usted puede acercarse al parque principal y llevar el libro que desee sin ningún costo, de igual forma si usted tiene un libro en la casa que ya leyó debería darle la oportunidad a otra persona de que también lo lea. Mediante estas estrategias Tocancipá se pretende consolidar como uno de los municipios mejor educados. La invitación que les queremos hacer es a que vengan el día de mañana, 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana a una actividad en el parque principal, intercambio literario. La idea de esta actividad es darle alas a un libro que nosotros tengamos arrumado en cualquier cajón. ¿En qué consiste? Nosotros traemos un libro que tengamos en nuestra casa y lo podemos cambiar por libros que tenemos en nuestra biblioteca que la comunidad ha traído y que nosotros tenemos acá, pero que por algunos motivos, como por ejemplo que son libros de textos escolares o libros que no son originales, no los podemos mantener en la biblioteca. Por eso estos libros los aprovechamos para que otra persona los pueda disfrutar también. Uno de los requisitos es que tenga ganas de darle alas a un libro. Si usted no tiene libros para intercambiar, no importa porque igualmente acá puede venir, hay mucha gente que viene y por curiosear, y curioseando empiezan a llevarse los libros y se unen a esta gran actividad que nosotros organizamos. Esto ha tenido gran acogida, toda vez que han venido comunidad de otros municipios y les ha encantado mucho nuestra actividad que tenemos y están intentando hacerla similar a la que nosotros hacemos. Recuerden que esta actividad es totalmente gratis, no tiene ningún costo, lo único que nosotros queremos es que ustedes disfruten de este material que tenemos acá en esta actividad que hacemos. En esta actividad usted va a encontrar todo tipo de textos, van a encontrar textos escolares, van a encontrar enciclopedias porque hay gente que no cree que la enciclopedia que está de 6, 8, 10 tomos se la pueden llevar y se la entregamos solamente a una persona que se beneficia porque no podemos dejarle la mitad de los tomos a una y la mitad de los tomos a la otra, sino pues que la gente disfrute de estos materiales que nosotros tenemos acá. Nosotros abrimos la actividad a partir de las 10 de la mañana, de aquí a la biblioteca salimos con el material de hacia el parque tipo 9 y media, 9 y 45 y las primeras personas son las que se benefician más toda vez que tenemos todo el material ahí, entonces ya los últimos son los que cogen como lo último que va quedando y que ya no les gusta. Entonces la idea es que vengan, que los disfruten y esta actividad inicia a las 10 de la mañana hasta terminar los libros que tengamos, pueda que esta actividad dure una o dos horas, máximo la tenemos hasta las 12 del día. Las oficinas de turismo de 11 municipios en convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá buscan capacitar a quienes prestan este servicio. Estas actividades se realizan primero al evidenciar el gran potencial turístico que tiene cada uno de los municipios invitados. Por lo que la recomendación más importante es que los empresarios se capaciten en el tema de prestación de los servicios. Se va a hacer énfasis en el tema de marketing digital, costeo de paquetes, hospedaje y otros temas que les son de utilidad a quienes se dedican a ejercer mediante esta actividad económica. El día de hoy desde la oficina de turismo queremos hacer una invitación extensiva muy importante a todos nuestros emprendedores que quieren desarrollar actividades turísticas como parte de su trabajo, de su actividad económica, personas que ya tienen establecimientos pero que están empezando, que están emprendiendo y prestadores de servicios turísticos. En este momento, los 11 municipios de la región Sabana Centro, incluyendo Tocancipá, junto con Cámara de Comercio, hicimos una alianza muy importante para todas estas personas en donde brindaremos unos espacios de capacitación bastante interesantes para que por favor todos los interesados realicen las inscripciones. Estas capacitaciones serán en marketing digital, asesoría de marketing digital, o sea, las personas que asistan a la capacitación de marketing digital podrán asistir a la asesoría para marketing digital, un diseño y costeo de paquetes turísticos, servicio al cliente, Renuef Managing, que es solamente para establecimientos de alojamiento, hoteles, hospedajes rurales y también tendremos uno que es para establecimientos específicamente de alojamiento urbano. También tendremos diseño de su plan estratégico como negocio turístico. Y además de esto, un consultorio turístico empresarial muy interesante que se realizará también en la Sabana Centro, en donde estarán todas las entidades importantes como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el área de certificación y calidad turística, estará la Cámara de Comercio con el tema de renovación y asuntos de inconvenientes presentados con Registro Nacional de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo para aclaración de inconvenientes presentados o de acceso a la plataforma para el pago de aportes y contribución para fiscal. Entonces la idea de este consultorio turístico es que las personas vayan e inmediatamente se le pueda dar solución pronta a sus necesidades o a sus dudas, preguntas sobre el sector turístico. Para mayor información, por favor comunicarse con la Oficina de Turismo de Desarrollo Económico, segundo piso del Centro de Empleo de Edificio Blanco Esquinero o al correo electrónico turismo.tocancipa.gmail.com Entre otras noticias, la Oficina de Turismo nos habla del Congreso de Ciudades Turísticas cuyo objetivo es generar un espacio de integración entre las ciudades turísticas latinoamericanas que permita la construcción colectiva de estrategias para la generación de paz desde el turismo a partir de la socialización de sus experiencias y buenas prácticas. Sin lugar a dudas, un espacio de integración donde los asistentes podrán hablar de aquello que los identifica como región. Otro tema muy importante de nuestra gran agenda turística, en el municipio de Cajicá del 17 al 19 de octubre se estará realizando el Congreso de Ciudades Turísticas Latinoamericanas. Es un congreso muy importante que estaremos realizando en la región Sabana Centro, ya que a forma internacional se han dado cuenta que nosotros tenemos un gran potencial. Dentro de estos también estará nuestro municipio de Tocancipá en esta gran agenda e invitados todos los alcaldes de toda la región de Cundinamarca y pues lo más importante es que estaremos dentro de nuestra región tocando temas importantes para todo el desarrollo turístico. De esto también pues la idea es que las personas interesadas conozcan estas memorias y pues estén pendientes en el seguimiento de este gran evento que tendremos que claramente nos traerá avances muy significativos para nuestro desarrollo turístico local. En APT Deportes, Leonardo García nos informa sobre las actividades desarrolladas en el municipio de Tocancipá. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos los televidentes de APT Televisión. Les damos la bienvenida a la sección deportiva de APT Noticias. Comenzamos contándoles que la Escuela de Ciclismo de Ruta hizo una presentación muy importante en la ciudad de Anapoima participando en el Festival de Escuelas Deportivas. Cristian Castillo, su entrenador, nos habla sobre los buenos resultados obtenidos en este festival. El ciclismo de ruta sigue dejando muy en alto el municipio de Tocancipá. En la última competencia en la cual participaron, lograron consolidarse como uno de los mejores deportistas a nivel nacional. El entrenador Cristian Castillo nos cuenta cómo ha sido este proceso. En el fin de semana pasado logramos estar en el Festival de Escuelas de Ciclismo en Anapoima, donde logramos obtener el liderato en el primer día en la categoría preinfantil con Sebastián Gallego y en segundo lugar con Joan Gil. En las categorías principiantes y pitufos logramos obtener el liderato en este mismo día con Daniel Abril. En las categorías más grandes como infantil, prejuvenil y juvenil, logramos hacer un top 10 con varios de nuestros corredores. Al siguiente día, que era el día definitivo, logramos obtener un segundo y un tercer lugar en la categoría preinfantil con Joan Gil y con Sebastián Bejarano. En la categoría pitufos, Daniel Abril logró obtener el segundo lugar. En la categoría infantil, logramos obtener un cuarto lugar de etapa y un quinto lugar en la general final de la carrera con el corredor Sergio Cano. Y en la categoría juvenil, logramos ganar esta última etapa con el corredor Anuar Castillo. Este tipo de carreras son competencias que se dan mes a mes. Entonces, más o menos sirve para medir cómo están nuestros corredores a nivel departamental y en algunos casos a nivel nacional. Aquí logramos ver que muchos de los corredores que antes estaban haciendo un top 20 ya están disputando carreras, como es el caso de Sebastián Bejarano y como es el caso de Daniel Abril. Y bueno, pues logramos ver cómo se mantiene el proceso con Joan Gil, con Anuar David Castillo. Hablando de ciclismo a nivel departamental, mandamos la parada en las categorías juveniles, en las categorías principiantes, en las categorías infantiles, porque siempre tenemos corredores en un top 3, máximo top 5. Se nos viene ahorita para, importante en competencias, se nos viene el baby ciclismo, donde irán corredores como Joan Gil, como Sebastián Gallego, irán corredores como Felipe Pinzón, los cuales ya tienen un poquito más de experiencia. Es una carrera donde se da la clasificación a la final nacional en Medellín. Hablando de categorías mayores como juveniles y prejuveniles, se nos viene vuelta al futuro y vuelta al porvenir, donde esperamos tener a 3 o 4 corredores representando al departamento. Primer día de obstáculos, gané por tiempo. Segundo día de carrera, quedé segundo, quedé segundo en la general. En el primer día fue obstáculos, quedé primeras. En el segundo día quedé terceras. Difícil, complicado, aunque muy chévere por el tipo de pistas, por la cronoescalada. En la última carrera quedé último porque apenas en la última vuelta me pinché, porque la llanta estaba bajita, cogí una alcantarilla y me tocó llegar a la meta pinchado. Y por eso ahí, esta cicla ya puedo ganar casi en todas las carreras. En la última carrera, cuando arrancamos, yo arranqué primero, pero en la segunda vuelta me pasaron y quedé cuarto. Joana Romero y Lina Rondón hacen una invitación muy importante para que niños y niñas de nuestro municipio hagan parte de las actividades de matrogimnasia y de los centros de iniciación deportiva. Veamos de qué se trata esta invitación. Queremos aprovechar este espacio para invitar a toda la comunidad a que conozca estos espacios y a que haga provecho de ellos. Este tipo de actividades, el Instituto de Deportes, quiere enfocarlos hacia todos los procesos de iniciación porque quiere vincular a los niños y niñas del municipio a que desarrollen su parte deportiva. Entonces, la idea es que todos los ciudadanos del municipio de Tocancipá se acerquen al Instituto de Deportes e indaguen acerca de estos procesos que son muy buenos para los niños en las edades iniciales. Tenemos los procesos de matrogimnasia que se desarrollan en el mega hogar. Tenemos tres profesores que son especializados en este tema y pues ha tenido muchos frutos. Los papás están muy contentos en los procesos que se realizan y la idea es que más comunidad pueda acceder a este tipo de espacios. Y tenemos los centros de iniciación deportiva que también van enfocadas a toda la parte de motricidad, a toda la parte deportiva de los niños y niñas del municipio y están cubiertas las mayorías de escuelas del municipio de Tocancipá en donde están los entrenadores, los instructores ofreciendo espacios a los niños para que se involucren con el deporte y toda la parte activa para que mantengan su cuerpo en movimiento y se involucren más y creen un hábito deportivo que para nosotros como Instituto de Deportes es muy importante para los niños de esta edad. Pueden empezar desde los cero años hasta los cinco años y están divididos los grupos de trabajo para que puedan realizar las diferentes actividades planteadas por los profesores. Hay un profesor especializado para cada grupo y la idea es que aprovechen estos espacios que son de estimulación, de unión familiar. Entonces, es muy bueno. A veces uno como ciudadano se queda afuera de estos procesos tan bonitos que pueden servir muchísimo para nuestros hijos. Los horarios son martes y jueves de dos y media a cuatro de la tarde. Los niños que pueden participar en estas actividades son niños entre los cinco y siete años. Normalmente en las clases lo que hacemos son iniciarlos a los deportes que se ven acá en el Instituto de Deportes y además enfocados hacia las habilidades motrices básicas para que cuando sea el deporte específico que ellos escojan no tengan alguna dificultad motriz. Es importante porque los niños aprenden de todos los deportes y no están enfocados en solo uno. De que no, que mis papás son futbolistas entonces yo también tengo que ser futbolista. Entonces, pues creo que es importante y valioso que ellos vean todas las expectativas y las oportunidades que tienen de los deportes para que ellos se enfoquen hacia el que más les gusta y no el que a los papás les gusta. También los queremos invitar para que hagan parte del proceso de inscripción. La información está acá en el Instituto de Deportes. La idea es que lleven su formulario y pues traigan los requisitos que están consignados en el formulario y puedan acceder a este tipo de servicios que son fundamentales para nuestros hijos y que los espacios están creados dentro del municipio y que debemos hacer provecho de ellos. Estos espacios son totalmente gratuitos. La idea es que toda la comunidad los aproveche que si de pronto ustedes no tienen hijos en su casa o niños pequeños, pero pueden conocer a vecinos, familiares, les pueden pues dar la comunicación y la información que es de suma importancia para los niños. El pasado fin de semana se llevó a cabo aquí en Tocancipá el tercer campeonato departamental de taekwondo. Luis Fernando Urrego, entrenador de esta escuela, nos habla sobre la realización de este evento deportivo. El fin de semana pasado desarrollamos en nuestro bello municipio el tercer campeonato departamental de taekwondo organizado por la Liga de Taekwondo de Cundinamarca en convenio y colaboración con el Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Tuvimos la participación de escuelas y clubes de todo el departamento en donde nos acompañaron aproximadamente 300 deportistas con sus respectivos padres de familia, entrenadores. Fue una gran afluencia de público que recibimos acá en nuestro municipio. Fueron excelentes noticias para nuestros deportistas de Tocancipá. La mayoría de ellos obtuvieron entre primer, segundo y tercer lugar en el podio y esto nos condujo a que la delegación de Tocancipá obtuviera el segundo lugar en promedio en el campeonato y el segundo lugar en la posición general del campeonato. Esto casi nunca lo logramos hacer ya que nuestra delegación por lo general es pequeña pero contamos con una participación de deportistas de nuestro municipio de 28 competidores. En las modalidades de combate, precadetes y punze. Dentro de las ramas de competencia que tuvimos o que estuvimos desarrollando en el campeonato departamental estuvieron combate en sus diferentes categorías de principiantes avanzados y cinturones negros que están ahorita haciendo ranking para juegos nacionales. Tuvimos punze y paratecondo en las modalidades freestyle y tradicional. Por lo general se realiza un concurso entre varios municipios en donde los clubes o entrenadores postulamos a nuestros municipios y la liga teniendo en cuenta el nivel de apoyo y la capacidad logística y de escenarios de los municipios, entonces nos dan a nosotros como afortunados anfitriones en esta ocasión. Ahorita estamos proyectando ya, digamos que se hizo la transferencia de deportistas de la categoría precadetes a la categoría cadetes en donde ya el nivel competitivo es mucho más alto, es mucho más serio y ellos comienzan a puntuar a nivel departamental. Entonces con miras a los nacionales de cadetes y a los selectivos para juegos nacionales y suramericanos de cadetes. Sin embargo es un proceso largo, es un proceso muy duro y pues gracias a Dios tenemos el apoyo acá de nuestro director, del señor alcalde para todas estas competencias que son bastante costosas por los desplazamientos, por el estatus que lleva cada competencia. Quiero invitar a toda la población de Tocancipá primero a que se vinculen al deporte, quiero invitarlos a la escuela de taekwondo. Nosotros tenemos un programa para atender desde los más pequeñitos de niños de cuatro años hasta adultos sin límite de edad. Y pues estemos pendientes de la página del Instituto Municipal de Recreación y Deportes estemos pendientes de la PT que por ahí estamos transmitiendo todo lo que hacemos a nivel deportivo todo lo que hacemos acá en nuestro municipio por nuestra juventud, por nuestra población. Aquí finaliza APT Noticias. Nos vemos la próxima semana con más actualidad informativa del municipio de Tocancipá. ¡Suscríbete al canal! APT creando para ti Estás viendo APT creando para ti